Hola queridos amigos y amigas, hoy jueves santo, jueves donde Jesús instituyó la Eucaristía, donde nos dejó el orden sacerdotal, donde nos dejó el mandamiento del amor y del servicio, te invito a que hoy, desde tu casa, desde tu habitación, puedas hoy compartir el pan con ese familiar, amigo, ser querido, que lo necesites, y que puedas hacer el mismo gesto de Jesús, de compartir el pan, especialmente con aquellos que lo necesitan. Aquí con nuestro hermano, adulto mayor, queremos simbolizar a todos nuestros abuelos, enfermos, adultos mayores, de toda nuestra comunidad de Chibuchivo y de cada uno de los pueblos del Alto del Loa. Que el Señor les bendiga y aprenda a ser solidario y comparte el pan. Bien, pues, apártalo a la mitad, sin miedo. Dios te bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Y el mismo gesto, espero que lo hagas en tu casa con los tuyos. Muy bien. Muy bien, Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, don Albert. Chao. Bien, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y compartan el pan del amor, el pan del perdón, el pan de la fraternidad y el pan de la solidaridad, hoy por mí, mañana por ti. Es Jesús que hoy bendice tu hogar, tu familia. Bendice a tus hijos, a tus abuelos. Hasta pronto. Dios los bendiga.